Para escribir esta canción me inspiré en alguien muy especial. Alguien que me hizo ver la vida de manera distinta. Tiene la razón y es como apagar de un solo golpe las estrellas. Estoy muy sorprendida, de verdad. Esa es mi especialidad. No me creo, tu amor es prohibido, el pecado es eterno. No tiene sentido si eres mi amigo, sentir lo que siento. Quisiera que sepas que lloro en silencio, que duele en el alma el quererte en secreto. Quisiera llenarme de fuerza y coraje, pero cuando llegue el momento de hablarte, me vuelvo un cobarde. Está chicares.